Esta temporada, más partidos del mejor fútbol con un Madrid o Barça cada jornada y el ADSL con el mejor servicio técnico forman el equipo con el que más ahorrarás Llévate lo mejor de Canal Plus y Canal Plus Liga y el ADSL de Yastel por tan solo 29.90 al mes y con llamadas a móviles gratis para toda la vida Llama gratis al 1510